Bien, ya estamos de regreso Y no quiero que se me pase más el tiempo Para darle las gracias Gracias a usted que está en casita Gracias al señor Carlos que nos está viendo Desde el servicio San Jerónimo Y les comentaba yo al principio Que es una delicia platicar con él Porque platica una historia De cómo llegó a Guanajuato Cómo inició Muy, muy, muy Muy emocionante toda su vida Un día lo vamos a traer aquí Hacemos el compromiso Y bueno, vamos a continuar Con las cápsulas Y lo que viene es muy interesante ¿Cuándo vas a leer? Marcelo No sé Bueno La oración Oración de un hijo De un hijo Pongan mucha atención Dios mío Conviérteme en el televisor Para que mis padres me escuchen Con el mismo interés Con el que lo escuchan Para que entiendan mis necesidades Con la misma urgencia Con que llaman al técnico Cuando el televisor se descompone Y para que mi mamá se preocupe Porque yo llegue a la escuela Con la misma puntualidad Con que ella lo enciende Diariamente Para ver su telenovela favorita Quisiera que hubiera Más presencia de Dios En mi hogar Ojalá que todos En mi hogar Hagamos conciencia De no permitir Que el televisor Se convierta En un elemento Desintegrador De la familia Guau No, no, no Híjole Si es verdad A verle Nosotros pedacito Y es cierto Cuando se descompone El televisor ¿Qué dice? ¿Tu lectura Marcelo? ¿A quién llaman? Urgentemente Llaman al técnico Urgente No se diga Si falla el celular ¿Qué hacen? Llaman al técnico Van a Telcel A cambiarlo Pero rapidísimo ¿Verdad? Bueno ya dijo aquí Pero van rapidísimo Porque son cosas Que no se pueden Y la oración De un hijo es esa Que tengan esa urgencia Es como si no puedan Vivir sin eso Exacto Que mejor el amor A los hijos No podemos vivir Sin eso ¿Tú qué piensas Al respecto? ¿Si crees Que tenga razón Tu lectura? Yo digo Que Si tiene Si tiene razón ¿Por qué? Pues porque Algunos papás O mamás No No se preocupan Tanto Dejan al hijo En el camión O en la escuela Y así Ya luego Se van a descansar Pero También se tienen Que preocupar Porque lleguen A la misma hora Con la que Sienten La televisión Todo el día Para ver Sus telenovelas Favoritas Debía de haber Debía de haber Como un horario Para hacer la tarea ¿Verdad? Así como que Si a las cinco Empieza mi programa No A las cinco Me dedico a mis hijos Media hora Para hacer la tarea Eso sería lo ideal ¿No? Lo podríamos cambiar así ¿Sí o no Marcelo? Bueno por ejemplo Yo Pues Llego a mi casa Como Luego pues Hago la tarea Luego me baño Y luego le pido Permiso A mi abuela Que es la que me cuida Para jugar un ratito Videojuegos O ver un ratito La tele O ver una película Y luego Mientras yo veo la película Me trae de cenar Y te vuelve a estar pendiente De lo que tú ves Sí Si te regaña Si te dice eso No se debe de ver Eso está mal Bueno pues Por ejemplo Ella sabe los canales Que yo veo Yo solo veo El canal 45 El 42 46 47 48 Y el de la libertad Y el canal 8 A veces veo Películas con mi familia O a veces con mi mamá Veo películas En otros canales Ok Pero si es importante Lo que dice Esa oración Que quienes Los niños requieren Esa atención Así De urgencia Como cuando No hay televisión Como cuando No hay teléfono Cuando se va la luz No se queda Ah bueno Se fue la luz No pasa nada Inmediatamente ¿Qué hace uno maestro? Pues buscar Llamar No hay luz En la colonia Y hasta que no está Uno insistiendo Y sin siendo Hasta que no van Y la ponen ¿Sí o no? Con esa misma urgencia Son los hijos Y bueno Vamos a leer La otra parte Que se llama Media cobija Y esa sí Quiero que la leas Híjole Bien despacio Porque Está tan 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 impresionante Que yo me quedé así Cuando la escuché Adelante Marcelo Media cobija Don Roque Ella ya un anciano Cuando murió su esposa Durante largos años Durante largos años Había Trabajado con Aínco Para sacar adelante A su familia Su mayor deseo Era haber convertido A su hijo En un hombre de bien Respetado por los demás Ya que para lograrlo Dedicó su vida Y su escasa fortuna A los 80 años A los 80 años de edad Don Roque Se encontraba Sin fuerzas Sin esperanzas Solo y lleno De recuerdos Esperaba que su hijo Ahora brillante Profesionista Le ofreciera Su apoyo Y comprensión Pero veía pasar Los días Sin que ésta Pareciera Y decidió Por primera vez En su vida Pedirle un favor Don Roque Tocó la puerta De la casa Donde vivía El hijo Con su familia Hola papá Que milagro Que vienes por aquí Ya sabes Que no me gusta Molestarte Pero me siento Muy solo Además Estoy cansado Y viejo Pues a nosotros Nos da mucho gusto Que vengas A visitarnos Ya sabes Que esta es tu casa Gracias hijo Sabía que podía Contar contigo Pero temía Ser un estorbo Entonces ¿No te molestaría Que me quedara Vivir contigo? Me siento tan solo ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro Pero no sé Si estarías a gusto Tú sabes La casa es chica Mi esposa Es muy especial Y luego los niños Mira hijo Si te causan Muchas molestias Olvídalo No te preocupes por mi Alguien me tenderá La mano No padre No es eso Solo que No se me ocurre Donde podías dormir No puedo sacar A nadie de su cuarto Mis hijos No me lo perdonarían O solo que Te moleste ¿Qué? Dormí en el patio Dormí en el patio Está bien Siempre y cuando Esté cerca de ti El hijo de don Roque Llamó a su hijo Luis De 12 años Dime papá Mira hijo Tu abuelo se quedará A vivir con nosotros Tráele una cobija Para que se tape En la noche Sí, con gusto ¿Y dónde va a dormir? En el patio No quiero que nos incomode Por su culpa Luis subió por la cobija Tomó unas tijeras Y la cortó en dos En ese momento Llegó su padre ¿Qué hace Luis? ¿Por qué cortar la mata De tu abuelo? ¿Sabes papá? Estaba pensando ¿Pensando en qué? En guardar la mitad De la cobija Para cuando tú Se abuelo y vayas a vivir A mi casa Sin palabras La verdad Ay, perdón ¿Qué piensa maestro? De esto Bueno, pues es que Hay tanta ingratitud Muchas veces De parte de los Hijos Que Se olvidaron De los padres Esta es una cosa Por ejemplo Muy dolorosa Y que lo lea un niño Es más doloroso Pero es un pensamiento De lo más bello Que encontré En estos trabajos Y se lo pasé A mi nieto Para que él lo lea Sí Y es impresionante Porque ¿Qué enseñamos A nuestros hijos? Ingratitud 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 Que se transmite Y además Creemos que vamos a ser Jóvenes Toda la vida Y nos olvidamos ¿No? También vamos a ser viejitos Entonces Qué importante es ¿Qué estamos enseñando A nuestros hijos? Esas personas Que están en el asilo Hay personas Que Su familiar Ya se olvidó de ella Totalmente Y a mí me cuesta De verdad De verdad Me cuesta trabajo Yo gracias a Dios Vi Moría Mi bisabuela Mi bisabuela En casa Ahí la cuidamos Entre todos Y mi abuelita Que fue mi mamá Porque me crió Mi abuela también También en casa O sea Jamás pasó Por nuestra mente Algo así ¿No? Entonces yo digo Ok Si no tienes otra opción Pues sí Se van a un lugar así Pero Estarlos Estarlos visitando Estar compartiendo Con ellos Sus días Darles alegrías Y sobre todo Y sobre todo enseñar A nuestros hijos A que A que compartan A que valoren Como Marcelo Que valora Yo valoro mucho A los abuelos Porque yo tuve A mi abuelita Y tuve a mi bisabuelita Y sé lo importante que es Y valoro muchísimo Su enseñanza Tanto que puedo decirlo Abiertamente Que gracias a mi abuela Yo trabajé en Montreal Y trabajé bien Me enseñó a hacer las cosas Tan bien hechas Que me distinguí Y no lo digo Con presunción Pero me ganaba el trabajo Porque lo hacía En excelencia Pero eso Se lo debo a mi abuela O sea A mi mamá También ¿Verdad? Pero mi abuela Fue un motor bien importante Porque mi mamá También trabajaba Entonces Esa educación Y el ver como cuidaba Su Mi abuela Cuidaba a su mamá Pues a mi No me queda de otra O sea No puedo albergar En mi persona Otra cosa Que no sea cuidar A nuestros abuelitos Por eso es que Esto me pega Me duele Pero a la vez Me da mucho gusto Que si hay niños Como Marcelo Que hay abuelitos Como Don Joaquín Que se dedican A sus nietos Y no a uno Tiene mil nietos Lectores Que están estudiando Y aprendiendo Gracias A ese amor Que él tiene Entonces Qué importante Es lo que él hace Y ahorita Vamos a hablar De eso Y vamos Con la última Parte de cápsula Y regresamos Para comentar Más de esto No se lo pierdan De veras Valoren mucho A sus abuelitos Y a la familia En general Vamos con la cápsula Gracias Margarita Lino La señora Margarita Bueno Ella nos va a platicar Qué opina De los valores Actualmente Nos podría platicar Un poquito Qué opina Si han cambiado Los valores De antes A los de ahorita Si se han perdido ¿Cómo ve usted? Pues sí Sí se han perdido Muchos valores Ya no tenemos Nada de De humanidad Ni para el prójimo A veces Menos para uno Se han perdido Muchos los valores En el aspecto De decir Yo le puedo decir Que las mamás Tenemos unos pensamientos A veces muy erróneos Que no sabemos educar A los hijos Que se vayan Por el camino bueno ¿Usted cómo ve ahorita Lo del bailable? Nos habían dicho Que ya habían venido antes ¿Ya los había visto usted? Sí Ya los he visto Los de los niños Nos traen alegría Más que nada Porque Habemos Muchas personas Que Estamos muy apagadas Y ya Cuando menos Aunque sí Un ratito Ya se le levante El ánimo Le traen pila Sí Sí Muy bien En la plaza Zaragoza Los domingos De la plaza La muchacha Más hermosa De mi lindo Más poder Hola amigos Seguimos con las entrevistas Y aquí están los chavos Que cantaron Para los ancianitos Y ya se van a presentar Y nos van a decir Ustedes que creen Si la juventud Ha perdido ciertos valores O no Hola Yo soy Marco Cuevas Toqué la guitarra Y bueno Considero que La juventud En este tiempo No es que Este pierdo valores Sino que es Más bien falta De Este tipo de Concientización Por parte también De familia Escuelas Que se dediquen A hacer un poquito Más Este Dar este tipo De cuestión Sobre la cultura Para que ellos mismos También aprendan A borrar Este tipo de eventos Y que crezcan Con este tipo De conocimientos También Hola Soy Natalia Soy la cantante Este Pues yo también Yo considero que Si sobre todo La tecnología Es algo que Pues ha influido mucho Y se puede usar Como algo bueno Pero pues también Nos ha perjudicado A todos Y nos ha hecho Perder muchos valores Y eso Es lo que yo creo Que más Más se nota En estos tiempos Pues de que Se pierde mucho Esa Esa Presencia espiritual Como entre las personas Por todo el tiempo Estar en el No Estar Tras una pantalla Y pues yo creo Que eso es lo principal ¿Qué valores Crees que al Interpretar sus canciones Ustedes Transmiten? Yo creo que La primera Que puede ser Amor por Por la cultura Por la música Segundo Disciplina Y Yo creo que Entrega Y mucha pasión Para poder realizar Este tipo de Actividades Pues que me gusta Mucho como Luchar por lo que Quiero Y plantearme Diferentes metas Ir tras ellas Y como Una vez que Logro hacer una cosa Pues ya voy A la siguiente De la siguiente Joven ¿Cómo te llamas? Hola Buenas tardes Jorge Aguilera ¿Qué te pareció Esta interacción De jóvenes De niños Y adolescentes Que les trajeron Una muestra De lo que hacen A los A los señores De la tercera edad No pues Primero que nada Me parece Muy importante Porque Pues eso habla Muy bien De que las generaciones Jóvenes Y nuevas Están preparadas Y están impulsadas A compartir De su tiempo De su Pues de sus Actividades A las que se dedican Pues para venir Y mostrarlas Ante Adultos mayores Para que Pues sigan Logrando muchos objetivos Y muchas metas Y pues no quedarse Estancados O en zona de confort Sino seguir Creciendo Y aprender cosas nuevas ¿Qué les pareció? La verdad Hermoso Hermoso Ese día Yo estaba En una esquina Observando Y la verdad Es que Me emocioné mucho Imagínense ustedes Que Este grupo Que baila De la tercera edad Tiene primer lugar Nacional De baile folclórico Con personas De la tercera edad Tienen tanto que dar Tanto que enseñar Hablan tan bonito De sus trajes típicos De donde viene Como tienen una experiencia Hermosísima Ya no grabamos Pero también hubo Un 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 señor De la tercera edad Que hizo un análisis Pero en un lenguaje Así bien sencillo De Benito Juárez De los valores Del respeto De su verdadero nombre Bueno El nombre completo O sea Tienen tanto Tanto que dar Tanto que aprender Y yo me pregunto ¿Y la familia? ¿Por qué la familia No está? ¿No? O sea ¿Dónde estamos Los hijos Que no vemos Que no vemos Por esas personas Aún que estamos cerca? Yo a mi familia La tengo lejos Pero yo veo Que hay Personas que están ahí Que viven aquí mismo En Guanajuato Y no los visita De verdad yo hago Una invitación Bien grande Con todo mi corazón A estas personas Que tienen así A sus papás Ok está bien No hay de otra Pero visítenlos Están bien atendidos Eso es seguro Pero esa alegría Que les da Cuando alguien los visita La verdad Que no se paga con nada El llevarles un dulce El estar con ellos Platicando Que nos platiquen Cuando se casaron Cuando se enamoraron Cuando su primer beso Cuando la revolución Son temas Que les apasionan Y es un deleite Platicar con ellos Y eso fue Algo que Que me enganchó Con el maestro Aquí presente Porque empezamos A platicar De precisamente En donde En donde fue La cena ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Fue para La entrega De Forjadores de México Pero ahí Sí Se me olvidó Esa es la antigua Preparatoria Y usted me comentaba Es el convento De la compañía Ajá Pero me comentaba Que ahí fue La primera Escuela nocturna Para obreros Ah sí Hace varios años Este Sucedió Que Me invitaron A ir Allá Al vivero De De la esperanza Y entonces Ahí estábamos Platicando Con los de Minas Y entonces Se me ocurrió Irme con los señores Estaban haciendo En el caso De carnitas Y eso Y había una mesa Había bastante Espacio Con mesas cubiertas De manteles Y fuimos ahí Ahí me sirvieron Una copita De mezcal De mezcal Que estaban Tomando en jarritos Le digo Oigan ¿Por qué no Nos sentamos ahí? No nos sentamos ahí Tiene todo el espacio Que hay Ahí cabemos todos Viste un señor Ya Muy alto De muy alta edad De 80 años Que tengo yo ahora Pero se veía Más Más trabajado Trabajado Me dice No joven Entonces era joven Y entonces Me dice No joven ¿Cómo vamos a sentarnos ahí? Ahí está Ahí está El señor rector Ahí está El secretario De la universidad Ahí está Nuestro director De la cooperativa Ahí está El ingeniero Fulano Y están Todos los jóvenes Ingenieros De la escuela De Minas ¿Cómo vamos a sentarnos Nosotros Si ni siquiera Sabemos leer? Yo lo tomé Como una Pues una Sí, algo Normal De Minas Pero le digo ¿Cómo que A ver ¿Cómo que no saben leer? No creo No sé Créanmelo Miren De los que estamos aquí Él no sabe leer No sabe escribir Él tampoco sabe leer Ni escribir Y él Me citó Cuatro o cinco De los más Mayor Antigüedad Y si yo Ya lo digo Sé poner mi nombre Porque ya me lo aprendí ¿Cómo? Para poder firmar Pero no sé leer Escribir No sé Y me gustaría Aprender Ahí me salió Digo ¿Le gustaría? Dice Ya soy muy viejo Dice Pero si hay No Yo sí entraría Y entonces Estaba al otro extremo Digo Licenciado Armando Olivares Carrillo Que era el rector 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 de Guanajuato Y se paró Muy caballosamente El rector Dice Dígame joven Le digo Señor Le pido Que por favor Me facilite La escuela preparatoria En las tardes De seis A ocho De la noche Para hacer Una escuela Para obreros Concedida Punto Ahí nació La escuela Fulgencio Barca Guau Ahí está Ahí está la prueba Tanto que hacer Y no importa la edad ¿Cuántos de esos Alumnos De la tercera edad Terminaron Su Terminaron Su primaria Entonces Un grupo de Compañeros míos Del teatro universitario Pues a prepararlos Para que enseñaran Posteriormente Ya entró La escuela normal Para que digan Su servicio Social Y profesional Y entonces Fue cuando Un grupo Que había terminado La primaria De muchachas Me hice Una de las La que puse Como directora Que por favor Se quedara ella Al frente de esto Porque yo iba a salir Fuera de Guanajuato Me iba a Chapingo Y que entonces Ella me apoyara Yo vendría Todos los viernes Y ya me dijera Cómo están Manejándose las cosas Me dice Oye Te tengo Una Una Sorpresita Y yo ¿Cuál es? Pues quieren hablar Todas las alumnas Y los alumnos De sexto año Pero todas Las muchachas Me dijo Ellas quieren Insisten En que Tú les resolvas Un problema A ellas Vamos a dejarlo ahí Para que se quede La sorpresota Para el próximo programa Porque está bien interesante Bien interesante Es una jornada Digo una cruzada De niños lectores Que también vamos a hacer Énfasis También los 55 años De Estudiantina De la estudiantina Y también vamos a tener Una pequeña sección Que se va a llamar Hecho en México Hecho en Guanajuato Y nuestro primer invitado Va a ser de súper Mega lujo Y gracias Gracias Marcelo Muchísimas gracias Por haber estado aquí Por compartirnos Y un último consejo Que le pedirías A todos tus compañeritos De tu escuela Por ejemplo ¿Qué consejo les darías? Y a los papás Pues están viendo Esto les recomendaría Pues lo que estuvimos hablando Aprovechar a nuestros Queridos Que están aquí Porque Como dije Anteriormente Casi todos No aprovechamos Algo Hasta que se ha ido Exacto Nadie sabe lo que tiene Hasta que ya Se fue Una recomendación Un consejo Una sugerencia A nuestro querido auditorio Ah bueno Estamos en una Campaña De lectura Y que Aconsejen a sus niños Que asistan A sus escuelas A esta A esta cruzada De la lengua española Sobre todo Tenemos ahorita Mil niños Estudiando Leyendo el Quijote Vamos a duplicar Muy bien Estoy yendo a las escuelas Y ahí Vamos a hacer un programa Más Más metido de eso Pero aquí lo importante Es que son muchos Abuelitos Que le den a sus hijos A los nietos Son muchos los abuelitos De quien hemos aprendido A hacer muchas cosas Por eso Yo lo invito Que hoy Valore mucho A sus padres De la tercera edad A sus abuelos Y bueno Nos tenemos que irme Están dice Y dice que ya le corte Yo quisiera que durara más Porque hay tanto De que hablar sobre De este tema Pero bueno Agradecemos muchísimo De veras De veras Con todo nuestro corazón El favor de su atención Gracias a Neto Que nos ayudó Con las cámaras Laurita Un beso Chava A todos los que hacen Este programa Antonio A su mami A todos Un gran besote Un abrazo Y nos vemos El próximo martes No se lo pierda Viene algo muy Muy interesante Y hasta la próxima Y pásesela bien Descanse Aprovechando Estas vacaciones Y reflexionando Sobre todo En sus seres queridos Sus abuelitos El amor a la familia Un gusto Haber estado con ustedes Y nos vemos Próximo martes Gracias maestro Gracias Marcelo Y hasta la próxima Claro que sí Hasta la próxima Muchas gracias Gracias Gracias